Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Qigong y de Tai Chi conmigo, con Iván Trujillo. Hoy os traigo una práctica de Qigong sencillísima y que la podéis realizar sentados, como me encuentro yo, de pie, tumbados en vuestra cama antes o después de haber dormido, en cualquier momento del día y en cualquier postura. La práctica que os propongo no es otra que los seis sonidos curativos de la tradición taoísta. Mediante esta práctica, ¿qué la vamos a hacer juntos? Vosotros, junto conmigo, vais a sentir cómo vibra vuestro cuerpo. Con cada sonido vais a sentir cómo vibra un órgano distinto y con ello le estaréis haciendo un masaje interno y ayudando a, de esa manera, equilibrar su energía para que sus funciones sean las óptimas. Amigo, antes de empezar con la práctica de los seis sonidos curativos. Si es la primera vez que llegas a este canal, Iván Trujillo Live, y todavía no estás suscrito, no te olvides de hacerlo, de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publiquemos un vídeo nuevo y de esa manera, pues, no te lo pierdas. Para los que seáis asiduos al canal, seguro que recordáis que en este canal tenemos publicada una práctica sobre los seis sonidos curativos, pero seguro que también recordáis que en esa práctica acompañábamos los sonidos con diferentes ejercicios que ayudan a potenciar, pues, la vibración del sonido y, por qué no, hacerlo un poquito más efectivo. Estos sonidos los podemos hacer en un volumen bajo, muy bajito, volumen medio o volumen alto. Si lo hacemos a un volumen bajo, lo podemos hacer como una práctica prácticamente meditativa. Si lo hacemos con un volumen medio, es para encontrar la salud física, para mantener la salud. Y si lo hacemos a un volumen alto, lo que estamos buscando es mejorar la salud en caso de que estemos pasando por un mal momento. Lo que yo os vengo a proponer en esta práctica de hoy es que repitáis junto conmigo los seis sonidos curativos seis veces, cada uno, para que cuando acabe el vídeo sintáis una paz, tanto mental, física como emocional, y además sentiréis una sensación de bienestar en todo vuestro cuerpo, puesto que le habréis hecho un masaje a los órganos internos de vuestro cuerpo. Bien, pues vamos a empezar ya con la práctica tradicional taoísta de los seis sonidos curativos. Aquí os voy a ir poniendo el sonido, a qué elemento corresponde y cuáles son los órganos y tejidos que estamos favoreciendo, ayudando a mejorar su energía para tener una mejor salud. Empecemos con el del hígado, elemento madera. El sonido es... ¿de acuerdo? Lo vamos a repetir seis veces. Cuando hacemos el sonido intentamos abrir un poquito más los ojos. Intentamos, primero de todo, tomaremos siempre aire por la nariz y lógicamente para poder hacer la afonación haremos el sonido al soltar el aire, lógicamente, por la boca. Vamos a empezar seis veces. Sonido... Vamos a ello. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¡Sin! SING 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 Un saludo. Si. Pasamos al sonido del elemento fuego, nuestro corazón. El sonido es J. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo seis veces, nos relajamos, lo hacemos de una manera relajada, no forzamos el sonido, no forzamos la respiración hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Empezamos, tomo aire 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 Pasamos al sonido del elemento tierra, el bazo, nuestro sistema digestivo, el sonido es... De acuerdo, vamos a hacerlo seis veces, acompañadme Tomo aire Empezamos, 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 tomo aire, tomo aire... ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos ya al último de los sonidos. Sonido correspondiente también al elemento fuego, pero más concretamente al órgano energético conocido como triple calentador, que engloba calentador superior, medio e inferior. Todos los órganos, podríamos decir, que se encuentran en nuestro cuerpo, nos ayuda este sonido a equilibrarlo. El sonido en cuestión es... ¿Cómo sigue? Atención. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo seis veces. Tomo aire... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues estos han sido los seis sonidos curativos. Si los habéis hecho junto conmigo, estoy convencido que el cambio mental, cambio emocional y probablemente también cambio físico desde el antes al después de haberlo hecho, será increíble. Se nota una paz mental, paz emocional y relajación física que si no lo pones en práctica es casi casi increíble. Bien amigos, pues espero que esta práctica os haya gustado. Hacedmelo saber en los comentarios qué os ha parecido esta sencilla práctica y si os ha gustado recordad que me ayudáis muchísimo si clicáis sobre el pulgar arriba, si lo compartís entre vuestros amigos, personas que creáis que les puede ser útil o que les puede gustar. Y ya está, ya lo único que me queda es daros las gracias como siempre por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero pues muy pronto en un vídeo nuevo. ¡Saludos amigos!